En este video vamos a tratar de explicar brevemente el papel esotérico que tiene el planeta Júpiter en los signos del Zodíaco. Para el efecto vamos a utilizar un libro de un autor austríaco llamado Oscar Adler, titulado La astrología como ciencia oculta o el testamento de la astrología. Este señor Adler era médico, músico y astrólogo y escribió este que es uno de los libros más famosos en la astrología esotérica que existen en Occidente. En él describe uno por uno el papel, o sea, la evolución espiritual, la etapa espiritual de cada uno de los signos del Zodíaco de una forma admirable. Y así que vamos a tratar de él el papel que tiene Júpiter en dos de los signos del Zodíaco. Primero vamos a hablar del papel de Júpiter en Pisces y luego el papel de Júpiter en Sagitario. Así que dice lo siguiente el señor Adler, el planeta transmisor de fuerzas correspondiente a la radiación de Pisces es Júpiter, pero en su polaridad femenina. Hasta aquí con la mera referencia a esto y con la simple mención de que este poderoso planeta depara las fuerzas de ascensión que se liberan al cabo de toda clase de escorias neutralizando de este modo la gravedad terrestre. Así que es Júpiter el que da alas a la esperanza fervorosa y se convierte de este modo en la brújula interior del camino a las alturas de Pisces. Y posteriormente dice el señor Adler sobre el signo de Pisces y es así que sale a relucir el verdadero oficio del hombre de Pisces altamente evolucionado. Esto es el de ayudar a todo aquel que preso aún de su egoísmo y de su quejumbroso cuerpo psíquico no puede encontrar el camino hacia el todo. Así pues Pisces se convierte ante todo en un médico de almas para aquellos que se esfuerzan en vano por escapar a la suciedad que se les ha acumulado como sustrato de todo lo bajo y mezquinamente atado a la tierra. Pues él es en su calidad de médico de las almas el que sabe cómo hacerlo porque como hombre pie que es fue destinado a vivir y obrar en estas regiones psíquicas. Así que él dice que Pisces es el signo mediante el cual el hombre se libera de los remordimientos de conciencia de reencarnaciones pasadas aplicando la ley del perdón. Y vendría a ser Júpiter el que le da la fuerza para lograr ese objetivo. Y ahora pasamos a describir brevemente el papel de Júpiter en otro de los signos del Zodíaco que es quizá uno de los más importantes que pertenece al elemento fuego que es Sagitario. Y dice lo siguiente el señor Adler dice pero lo que caracteriza a ambos tipos el avanzado y el no avanzado de este signo es la exigencia de una ley que mantenga en yesta la jerarquización que garantice la idea de la subordinación y de la superioridad moral. Y agrega es el hombre superior de Sagitario aquel cuya vida y obra tanto en lo más grande como en lo más pequeño se mantiene de continuo aquel ceremonial en el mundo que no reviste el carácter de mero formalismo sino que como fuerza viva señala a la erguida figura del hombre el camino a las alturas como en el lema de la Otse. Así que la veneración de aquello que se conoce como superior como más elevado el amor al instrumento entre comillas forma el compendio de toda verdadera religiosidad y es de esta verdadera religiosidad de la que está lleno el hombre superior de Sagitario y es esta verdadera religiosidad lo que él lleva a todas partes a todos sus semejantes. Esta religiosidad lo hace apto no sólo para el sacerdocio sino hasta para ser casi un profeta porque mirando dentro de su fantasía fecunda y fecundada por la fe y contemplando allí el ordenamiento jerárquico que tal fe ha establecido ve de antemano que es lo que debe ocurrir a los demás y a los que están incluidos en ese ordenamiento y de esto se le hace evidente su visión y el don y el deber de comunicar a los demás su fuerza interior esa fuerza que como un fluido fortalecedor caerá dentro de las almas de sus semejantes o para decirlo en una palabra el don y el deber de bendecir entre comillas consumando con esto lo que únicamente es capaz de llevar a cabo este superador que es este signo del zodíaco así que el planeta que transmite la radiación de Sagitario y logra convertir a este signo en alguien tan importante es Júpiter que también es señor de Pisces y si penetrar en el estudio de la serie siguiente de esta obra digamos brevemente que este planeta denominado por los antiguos con el nombre de su Dios supremo del padre de los dioses y de los hombres le para toda la ayuda que puede prestarle al hombre en su lucha por esta ascensión vale decir sobre todo la fuerza de la bendición de la bendición que viene de arriba pero mientras en Pisces esta fuerza provenía de una especie de anulación del pasado aquí en Sagitario proviene de la fe en el ideal de la futura etapa evolutiva que por así decir tiende desde lo alto su mano solicita la tiende benevolamente a todo aquel que está dispuesto a tomarla con fe y con veneración así que de esta forma vemos pues el importante papel que tiene Júpiter en estos dos signos del zodíaco Pisces y Sagitario